Jorge Vídeo González, pues se están viendo los resultados a tanto esfuerzo y trabajo durante tantos años porque recientemente nombrado miembro de la COPASI y ahora en el Comité Ejecutivo de la Nueva Federación Colombiana de Ciclismo Bienvenido a Mundo Ciclístico que siempre ha estado apoyando y acompañando este proceso Bueno, gracias primero que todo a Mundo Ciclístico, a Héctor Urrego, a los hijos, a ustedes que siempre han acompañado mi carrera deportiva durante muchos años Creo que llego nuevamente a la presidencia de la Federación por méritos, por trabajo, porque se ha desarrollado un ciclismo extraordinario y seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hace 30 años, con mucha dedicación, mucho profesionalismo y sobre todo mucha honestidad en nuestro trabajo Bueno, además lo de la COPASI, cuéntenos que no hemos podido conversar del tema porque es algo muy importante para nuestro país Bueno, yo poseo la vicepresidencia de la Confederación Panamericana de Ciclismo y también tenemos la Comisión Panamericana de Mountain Bike, dos títulos que se trae de Colombia para posicionar más el ciclismo ya a nivel de dirigentes Estoy postulado por América para ir al buro de la UCI, allí también ganamos la votación para representar a este continente en la Unión Ciclística Internacional Hay que ir a buscar unos votos a Europa, Asia y África, pero ya de eso se encarga el señor presidente de Curzon y Pepe Peláez y los amigos que tenemos y que tiene el ciclismo en Europa y en esas partes de los continentes ¿A qué se debe que este comité de la Federación prácticamente se le dé continuidad? Se debe hacer un trabajo, las ligas castigan o premian y quien trabaja con las ligas sabe que tienen un presidente para rato ¿Por qué? Porque es que la base del ciclismo son las ligas, a ellas son las que hay que ayudarle, mandarle uniformes, bicicletas, repuestos, tubulares, capacitaciones a sus entrenadores, a sus jueces a capacitar a los dirigentes, mandarlos del exterior, eso es lo que hemos venido haciendo y eso da los resultados de que aprecien a su liga, de que sean leales con la dirigencia que los dirige y en este caso me tocó a mí la oportunidad de que ellos reconocieran un trabajo que hicimos durante cuatro años por ellos bien hecho y estoy muy contento de que me hayan elegido presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo ¿Cuál es su principal objetivo para estos próximos cuatro años? Los objetivos son muy claros, seguir apoyando toda la base del ciclismo colombiano, apoyando a nuestros deportistas, las selecciones, las capacitaciones ayudando a las ligas a que suban un poco su estatus y posicionar más nuestras selecciones a nivel internacional con más medallerías y obviamente con más triunfos Por favor háblenos de la carrera UCI que se tiene planeada o proyectada Sí, esta misma tarde inscribiré la 2.1 para Colombia en el mes de febrero del 2018 Será una carrera extraordinaria a la cual dedicaremos todo este año para que sea un gran espectáculo para los colombianos Bueno, lo felicitamos por este día que ha tenido y como siempre Mundo Ciclístico acompañándolo A ustedes por apoyar el ciclismo colombiano, muchas gracias